Y ahí es cuando se demostró que no tenían ningún tipo de plan. Esta ley es la evidencia que tampoco tienen ningún tipo de visión de conjunto. Por suerte, esta vez hemos conseguido parar gran parte de esta chapuza, resultado de la primera chapuza. Y es que al final el proyecto de ley que presentó el Gobierno da buena muestra de esto. O, como le gusta decir también a la señora Cifuentes, esto podría ser una especie de chocolomo. Esa mezcla absurda que sale cuando el PP y Ciudadanos tratan de acordar una propuesta sin tener una visión común. ¿Y qué pasó? Pues que mezclaban la transparencia y la contratación pública. Dos cosas que sí tienen alguna relación, pero que no son ni mucho menos lo mismo. Y mezclaban el método de elección por una libre designación de la Asamblea, con un concurso de méritos, que luego era ratificada como una suerte de libre elección en la Asamblea. Si quiere ejemplo de anticonstitucionalidad, ahí tiene uno, algo que no pasaría en los mínimos controles legales. Al final, ¿qué es lo que han conseguido con esta chapuza tras chapuza? Pues al final, que es un modelo, el modelo de transparencia low cost, en el que se podían ahorrar órganos y simplemente darle más funciones de transparencia al Tribunal de Contratación Pública. Lo que ha costado es que este año, en vez de tener una media de 15 a 20 días del tiempo que llevan las resoluciones del Tribunal, lo vamos a ver duplicado, porque han sobrecargado a un organismo que no estaba preparado para asumir las funciones de transparencia. Lo que no se puede hacer es llegar a la cuarta reunión de la ponencia y, de repente, proponer una autoridad independiente. Lo que no se puede hacer es esperar una libre elección de la Asamblea y luego no querer tener altos cargos. Si no fueran altos cargos, no podría darse, como vimos en la ponencia y como tuvo que corregirle varias veces el letrado. Al final, esto de querer una libre designación, un organismo independiente y no querer más puestos de alto cargo, es otro ejemplo del chocolomo. Menos mal que al final hemos podido parar la mayor de las chapuzas y menos mal que los trabajadores del Tribunal están dando la talla. Desde aquí quiero agradecer a la presidenta que viniera a la jornada de transparencia, que nos mantuvieramos en contacto y que pudiera entender mucho mejor cuál es el problema. Al final, lo que no vamos a poder evitar es la última chapuza, que son las tasas o, perdón, la compensación, como prefiero llamarlo, de la que hablaré más adelante. Pero, en primer lugar, sí que quería decir sobre la ley las cosas de las que nos alegramos. Nos alegramos de haber podido impedir que se mezclaran las funciones de transparencia y las de contratación pública, desde que no se cambiara el nombre al Tribunal de Contratación y Transparencia. Pero, fundamentalmente, le quiero agradecer a los otros tres grupos que aceptaran nuestra enmienda, en la que proponíamos extraer estas funciones de transparencia y dárselas al Consejo de Transparencia Estatal a través de un convenio. Creo que esta es la base del acuerdo sobre el que luego hemos podido ir discutiendo en el resto de ponencias. Nosotros creo que tenemos un concepto mayor de lo que tiene que ser la transparencia y de cómo tiene que estar a través de un órgano especializado. Y, como decía, nos alegramos de haber podido contribuir en ello. En segundo lugar, también nos alegramos de haber podido profundizar en la independencia del Tribunal, un objetivo que ha sido compartido por todos los grupos, creo, por lo menos por los grupos de la oposición. Bueno, es una verdadera pena que no hayamos podido llegar a un acuerdo en el tema de las tasas, perdón, compensación. Hemos mantenido una enmienda viva hasta este último momento y todavía está presentada y todavía les conmino a pensárselo y a considerarlo y a apoyarlo, porque creemos que es una mejora sobre el proyecto existente. El proyecto existente lo que hace es algo que no pasa en ninguna comunidad autónoma y que no tiene ningún tipo de precedentes. Y es que el que paga la tasa, perdón, la compensación, no es quien recurre, es la entidad recurrida. Esto en la práctica… Perdón, señorías, le ruego silencio, señorías. Continúe, señor Ángel. Esto en la práctica lo que supone es que los grandes contratistas del Estado, pues Florentino, cualquiera de estos, puede recurrir con una barra libre total a coste de los ayuntamientos a los que recurre. Y lo decía la misma presidenta del Tribunal, uno de los mayores fraudes y los más recurrentes y uno de los que proponíamos acabar con nuestra enmienda no se va a poder evitar. Y este consiste en cuando se tiene que volver a contratar un servicio público, las empresas contratistas que ya tienen el servicio empiezan a pleitear para retrasar la entrada en vigor del nuevo contrato, la nueva adjudicación. Y de esta forma consiguen sacar más y más beneficios por todo el tiempo que hayan conseguido prorrogar el contrato que antes teníamos. Por eso nosotros proponíamos que cambiar las tasas por una multa, una multa que pudiera disciplinar tanto a los recurrentes como a los recurridos en caso de actuaciones abusivas o de malas prácticas. Nosotros creemos que las tasas tienen nulo efecto sobre el comportamiento de los actores económicos. Y en este caso, aún menos, puesto que el que decide recurrir no es el que soporta la tasa. Además, creemos que simplemente cambiar el nombre de tasa por compensación, al final ha sido una concesión de última hora del PP a sus socios de gobierno, simplemente crea más inseguridad jurídica, puesto que es una figura jurídica que no existe y que habrá que crear y habrá que cambiar diferentes tipos de decretos. Pero, sobre todo, lo que no tiene la tasa, al ser indiscriminada a toda la gente, a todos los recurridos a los que se les presentan recursos, es ningún tipo de propiedades mágicas que hacen que se mejore la contratación y que se pueda evitar nuevos recursos. Para eso proponíamos unas multas o unas costas, si lo ven bien, que podían aplicarse tanto ahora a los recurrentes como a los recurridos. Los recurrentes sí que es verdad que, gracias a la legislación estatal, ya se puede hacer. Solamente esta ley estatal del tribunal ha sido cambiada cuatro veces desde 2011. Y creemos que desde Madrid se podemos establecer el modelo que queremos. Pero es que, además, no solamente era una banda de precios, sino que también proponíamos que se pudiera penalizar hasta el 100% de los beneficios que estas empresas, con estas prórrogas ilegítimas, el 100% de los beneficios que hayan podido conseguir. Y, además, le daba otro instrumento más, que no dispone ahora el tribunal, para poder multar a los ayuntamientos que incurren continuamente en malas prácticas en materia de contratación. Y, sin embargo, la representante de Ciudadanos, por lo visto, le atribuye esa función mágica correctiva a unas tasas que, como digo, son indiscriminadamente o, a lo mejor, son de forma discriminada. Porque, si tienen ese tipo de efectos positivos, no entiendo por qué se tienen que aplicar solamente a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o no. Nosotros, en un primer momento, en nuestra enmienda, propusimos eliminar las tasas, como también lo hizo el Grupo Ciudadanos en una enmienda. Una enmienda que ahora no ha mantenido y que ha ido dando diferentes tipos de bandazos. Y es que, de verdad, es una pena que no podamos apoyar este proyecto de ley solamente porque se nos hayan quedado las tasas colgando. Y es que es una pena que, por unos ingresos de unos 60.000 euros al año, que, señorías, esto no da más que pagar uno de los empleados de los 12 que tiene el tribunal, esto no tiene otra función más que la recaudatoria. Y, simplemente, acabar diciendo que esta propuesta no tenía ni barreras de entradas, crean mecanismos para evitar abusos de compañías. Y, solamente, también decir que con esta propuesta también nos alegramos de que haya un principio de acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE y tengamos claro que vamos a apostar por un Consejo de Transparencia fuerte, independiente y con capacidad sancionadora. Muchas gracias. Aplausos